¡Eso! ¡Qué bueno! Hoy con la orquesta, rolladores, amantes de bancario Buenas noches maestro Rodolfo Malpartiga Un cubarán galvínico Hombre que vive aquí en la tierra ¡Vamos maestro! ¡Qué lindo! ¡Vamos a bailar! ¡Amantes de bancario! ¡Echalo! ¡Eso es solito malo! ¡Eso es solito malo! ¡Eso es solito malo! ¡Eso es solito malo! ¡A la familia Malpartiga! ¿Cuánto recorre, recorriendo todo el Perú? ¿Dónde están las chicas solteras? Hay chicas solteras, viejas, no importa ¡Claro! Hoy una más Una más Una colección más maestra En una presentación más sencilla Gracias maestro Rodolfo Poco a poquito Declas Rodolfo Malpartiga Música ¡Eso es solito malo! 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 Arriba que jamardía Arriba que jamardía Es, 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 pederga, pederga Arriba 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 Por tu poquito Mi vida se acaba Y en realidad te dice Estoy sintiendo Por tu poquito Mi vida se acaba Arriba 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 Y arriba las cervezas Y arriba las chaguitas Y arriba las cervezas 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 ¡Eh! 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 ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Sí! Y hoy se va a salir más en luna Las ruidas se van cercando Mis ojitos se van cercando Y tanto lloran por tu amor Y hoy se va a salir más en luna Las ruidas se van cercando Mis ojitos se van cercando Y tanto lloran por tu amor Jamás no se va a salir más en luna Es otra raza Y con un chino del Perú así se reza El saludo muy especial a la familia Caruachumpa Me pago en las ruidas Las ruidas se van cercando Las ruidas se van cercando La vuelta que te conocí Y que linda no se ve a salir más en luna Las ruidas se van cercando Las ruidas se van cercando Las ruidas se van cercando Y que linda no se ve a salir más en luna Las ruidas se van cercando Las ruidas se van cercando Y muchas ruidas se van cercando Y que linda no se ve a salir más en luna Un mes que besó un mes que, no vuelvo a que te conoces, es un amor de mi amor. Hay luchas que son y tarde, no es caso de la vida. Un mes que besó un mes que, no vuelvo a que te conoces, y mi amor de mi amor. Me siento en sanar la sede, aunque es mucho que está bien, no vuelvo a que te conoces, es un amor de mi amor. Un mes que besó un mes que, no vuelvo a que te conoces, y mi amor de mi amor. Arriba, te gusta estar bien, te gusta estar bien, te gusta estar bien, te gusta estar bien. ¡Fuera de baila, César y Llevar Carhuachuco! ¡Nos vamos! ¡Fuera de baila, César y Llevar Carhuachuco! Laバиллиada, la barriera, la barriera, la barriera, la barriera, la barriera, la barriera. a todos los devotos del señor de Macuaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no entiendo en México, yo no voy a perder el cuento Si me saca la venta, ahí no voy a volver a sacar la venta Yo no voy a perder el cuento, yo no voy a perder el cuento Escribete Me dice en el cuento, que ya tiene sol Otro dueño, esos sonidos Me dice en el cuento, que ya tiene sol Otro dueño, esos sonidos A tal aceza, mi amés de la luz Dice el dolor conmás Por la tal aceza, engañando Tu mamita se engañan La mis arganita que está con su esposa Como lo bailan la familia Portino Arriba los vecinos, familia Portino Mi hija, mi hija, mi hija Trinca desplazada Aquí te separaste de mí, aquí te separaste de mí Yo sé que es el momento de la tienda Yo sé que es el momento de la tienda ¡Echala! ¡Qué cosa patada! ¡Qué hermosa! ¡Y caja marquilla! A ver, se panteamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Una bellecita a todos! ¡Arruda, caja marquilla! ¡Arruda, caja marquilla! Y bailamos sobre todo, a ver en la panchita, sale ¡Eso! ¡Eso! ¡La mujer hace una vueltecita, por favor! ¡Arriba! ¡Dos brazos! ¡Arriba! ¡Unas manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, caja marquilla! ¡Así se baila! ¡Hacemos el marco! ¡Luchito del Perú! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba y soñando No tengo nadie A quien mantendría No estoy casado Siente mi pasión No tengo nadie A quien mantendría No estoy casado Siente mi pasión Y arriba en los brazos Que es que partía Donde será quien le va a salir Arriba en los brazos Eso Una vuelta así de las mujeres A ver, a morirse las mujeres Pue la cadera, pruebe la cintura Pue la cadera, pruebe la cintura Pontece las horderas Se están bailando así o no las horderas La va a verse Redentime, redentime, redentime Redentime, redentime Redentime, redentime Sangunchito, sangunchito Sangunchito, sangunchito, sangunchito Sangunchito, sangunchito Sangunchito, sangunchito, sangunchito ¿Dónde están los mayordomos? Quieren invitar a los mayordomos acá adelante por favor Los mayordomos que ven acá adelante Es Miguel Carunchito, Margarita Berrachera ¿Dónde está Margarita Berrachera? Margarita Berrachera, levándome el bracito por favor ¿Dónde está la Pachita Bachelera? Quieren conocerlos ¿Dónde está la Pachita Bachelera? Margarita Berrachera, la persona que dice Se va y se va Se va y se va Se va y se va Si se marcha sin un año Se va y se va y se va y se va y se va Bailará nos mayordomos a pegadito por favor Ahora nos mayordomos A bajito, a bajito A bajito, a bajito, a bajito A bajito, a bajito Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Pegadito 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 Ay la ley Ahora falta de besos Falta besos Fueso peso, peso peso, peso peso, peso Eso, 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 eso. ¡Ay, Dios mío! Señor, que estoy a por sí o no. Señor, que estoy a por sí o no. Y ahorita nos maduramos agradecidos por poder compartir con todos ustedes. Por primera vez maduramos el señor Miguel y la senadora Margarita, claro, sí. Y a seguir compartiendo con todo el público maravilloso. No quiero que me levante la mano, la gente va a salir, la gente va a salir. La machita va a salir, la gente va a salir. La machita va a salir, la gente va a salir. ¿Dónde están las solteras? Las solteras se griten. No sé qué saben, no sé qué hacen las solteras. No lo trates, no. No lo trates a engañar. Yo sé qué tienes a otro, si a ti te quieren para. Otra vez, otra vez. No lo trates a engañar. Yo sé qué tienes a otra, si a ti te quieren para. Solamente para Agustín. Los varones que dicen plata y mujeres nunca me han faltado. Que me levanten los brazos. Los varones que dicen plata y mujeres nunca me han faltado. Plata y mujeres. Nunca me han faltado. para todos los varones cheleros que me levanten los bracitos de cheleros y la gente que va a tomar toda la noche que bonito, seguimos compartiendo con los mayordomos el día de hoy Miguelito, Margarita, muchas gracias mamita hermosa, muchas gracias Miguelito, a seguir compartiendo a seguir tomando las cervecitas y a seguir más canciones chicos del grupo, vamos a seguir compartiendo con la gente que nos gusta esta marquilla ahora ahí nos va a ir muy bien, continuamos Cajamarquilla, seguimos compartiendo las canciones de Luchito de Perú y la arqueza que le rompe en todos los escenarios Amantes y Huancayo de Papá Rodejo Mal partida adelante Luchito, continuamos bueno vamos a ir, adelante nosotros seguimos ¿Dónde está la familia Masalero? de arriba no va a ser la familia Masalero eso, eso, eso eso para robar el fumo y perfil y arriba eso no para robar el fumo y perfil ¡Ayuda! 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 Inicio del amanezado Inicio del amado Inicio del amante que salen, que salen con la razón, que mandan te atrope de la primera vez, que salen con la suerte, que salen con la razón que salen con la razón, que salen con la razón Una primera vez, los enamorados ¿Dónde sabemos que no se enamoran? ¿Dónde sabemos que no se enamoran? ¿Qué es lo que se enamoran? La mujer es que saca la mano Arriba los barones Arriba los barones Los barones están tomando suelo Arriba los barones Bueno vosotros No tenemos que dejar partida Y ahora Arriba manos Arriba Manitos Arriba Los barones Arriba 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 Por otro lado No vemos en primera vista A veces se pierna A veces se pierna No vemos en el mar La primera vista A veces se pierna A veces se pierna La va a la 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 Suena bien ¡Gracias! 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 ¿Cómo ven a las mujeres? ¡Se ven ganando a todas las mujeres! ¡Y ahora! Yo quiero que todas las mujeres se den una bellecita, por favor, bellecita Yo se sienten parecidas en las uvas Y la se marchó La se marchó Dejar para mí Dejar para mí La se marchó La se marchó Dejar para mí 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 Las chicas que ven Todas las mujeres y niñas Los abuelos son la ruma de tecnología Las chicas de gay Las chicas de gay con una voz como una voz con una voz que no es una voz se ha hecho un sabor y a los ojos tendrá que acabar con los brazos arreglados porque su chilly will have la vida y la belleza una belleza La familia de Carhuachucos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!